Señores y señores, aquí tenemos, aquí después del partido, tenemos a nuestros amigos que han venido acá a ver el partido. Tenemos a Henry Hernández, el profesor Rubira, a Don Santos Salvador, a Don Platero. Pláticas de viejos, señores. Pláticas ancianas. Aquí anda el perrín disfrutando. Watchen ahí, a Henry Hernández. Está con el señor que le enseñó a leer, el profesor Rubira. Está ahí con el Platero. Ahí el profesor también está con Don Santos Salvador. Nosotros porque era prohibido. No voy a acostar el domingo. A mi vida, no voy a acostar en la casa. Ahora estamos en la caldera del diablo. Ay, qué lindo es el amor. Vea, qué lindo es el amor. El amor. Qué lindo es el amor. El amor, qué lindo es. El amor. Nosotros platicamos de gente de 85 años. De todas las tardes más tardes. De todas las tardes. De todas las tardes. De todas las tardes. De todas las tardes. El sonido todos en adelante y el a través de mañana y tarde. Pero antes solo la tarde. miren qué bonito qué bonito disfruta y del perrín hay una persona que es bastante colaborada también para aquí para la comunidad saludos para el iván también al piraña al profe joaquín este apito fuente a la familia canales a matraca a todos verdad las personas que muchos saludos muchas pensiones para que ustedes vean verdad que estamos disfrutando este amigo después de un partido todos somos del mismo cartón pero ve aquí estamos disfrutando y a todos los dios 6 meses desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no aprendí de lunes a viernes como de 10 hola 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 está en la casa que vaya entonces a retirarlo bueno, está bueno ahí, contándole que lleve el miro ahí bueno, está bueno, está bueno estoy hablando porque lejos estoy hablando por teléfono mira, te estoy grabando que estás disfrutando así con los amigos, los paisanos ¿qué estás comentando? nadie, nadie está comentando ¿qué tal para YouTube? ay, el niño cómo le esconde el juez de línea el juez de línea estas son pláticas ancianas es que cuando estábamos platicando cuando estén otros gordos como yo, serían plásticas obesas no llegan ancianas porque yo tengo pena de la hermana no le creas no, estoy grabando pero está bien el niño bien va el niño bien va no, no te pido no te pido no, no te pido no, no te pido no, el niño bien va yo ya había hebro no, era de verdad no, no era de pura gusto bueno señores los vemos ahí cuídense bendiciones hay un rato de cotorreo con la con la raza y bendiciones